¡Suscríbete al canal! Esta película no me gustó en absoluto. O sea, ¡buah! No, no me gustó, no lo puedo evitar. No, no. A mí me gusta la primera. La segunda aún tiene un pase. La tercera a mí no me gusta nada. Y la última que está en los cines me encantó. Así que vamos para allá. Es inevitable, no se puede... A ver... No a todo el mundo le gustan todas las películas. Eso hay que reconocerlo. Vale, vamos a continuar. Que llevamos un 23,3%. O sea, llevamos... Llevamos bastante ya. Ahí está nuestro amigo... Nuestro amigo Mr. ADN. Ah, interesante, interesante. Bueno. Pues... Me imagino que tendremos que subirnos a la lancha. Exactamente. Nos tenemos que subir a esa lancha. Pero antes de nada, un momento que ya que estamos por aquí... Ah, ahí te lleva Jurassic Park 1. Y aquí al 3. Pues vamos al 3. Seguro que no sabías esto. No, no, no lo sabía. No, no, no lo sabía. ¡Ah! ¡Ah, ya! Es fantástico, Piri. Ya lo creo. Lástima que tengamos que irnos dentro de cuatro semanas. Dr. Rand. Soy Paul Kirby, de Empresas Kirby. A Amanda y a mí nos encanta la naturaleza. Creo que hemos hecho casi todos los viajes de aventura que uno pueda imaginar. He alquilado un avión para sobrevolar la isla Sorn. Y queremos que sea nuestro guía. Desde luego, nos gustaría hacer una aportación a sus investigaciones. ¿Sí? Basta por un tubo. Despírtame cuando lleguemos. La aeronave no ha identificado acercándose a la isla Sorn. Está volando en un espacio restringido. ¡Alan! 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 Creo que están buscando a alguien. ¿Qué están haciendo? Están estableciendo un perímetro de seguridad En esta isla no existe la seguridad Hay que volver corriendo al avión Diga a su mujer que no arme ese escándalo Es lo peor que podría hacer ¡Berry! 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 Ven a los aviones Hay que trabajar lo de la comunicación ¡Berry! A ver, como me encanta este nada Algunos llevan más justos a la guardia ¡Berry! 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 Vale No veo que lleve nadie Este como que no salta tanto Ok Pues aquí hay muchas cosas para romper Y a jatar de romper cosas Uy, ese rollo no me ha gustado A ver Aquí ahora falta el crío Por aquí no podemos entrar Y la otra sigue dando por saco Perdón, ¿y esto? No aparece Ah, mira, aquí tienes Ahí va un poco de sabiduría Ganchos Nunca es tarde para aprender algo nuevo Vale, lo humoro es cosa de este Vale, no Vale, el otro Tengo que ayudarlo a subir hasta ahí No, no, no Eran cops Venga, arriba No, ¿y cómo se sube por aquí? Ah, vale No, no, no No, no, no Eso ¿En serio? ¿En serio? Vale, esto ya está Mucho más rápido que aquí Amanda, cariño El Dr. Grant dice que eso no es bueno Dice que no es bueno hacer eso Apenas una sola vez 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 O sea, esto O sea, esto ¿Qué es así? Vale, para eso se necesitará una chica Hay que volver a la chica Apenas una sola vez 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 No puede ser Apenas una sola vez Parece que se explique Apenas una sola- Muy bien Muy bien Pues esta primera parte ha sido rápida. Vamos a continuar. Y tenemos el logro de superviviente. A ver, ¿qué más? El mini Jeep, bueno, no sé, lo he pasado muy rápido. No sé lo que hemos desbloqueado y sé que hemos desbloqueado un coche y una camioneta. O sea, lo que sea. Lo he pasado muy rápido, lo siento. El ámbar no lo hemos conseguido porque creo que solamente pueden saltar en esa cosa rosa y azul, las chicas. Vamos a continuar. Vale, ahí está el bicho ese. No sé a quién le da, pero se siente. Sí. ¿Por qué no? Ah, que se tienes que poner prácticamente encima. Vale, aquí necesitamos... ¡Gracias! ¡A de la lucha! ¡Gracias! Más información fascinante para ti. Seguro. ¿Dejaron a un niño de 12 años volar solo? No, no iba solo. Iba con un amigo. ¿Cuánto hace que desaparecieron? Dos meses. Sí, aproximadamente. ¿Por qué yo? Él dijo que hacía falta alguien que hubiera estado aquí. Nunca había pisado esta isla. ¿Cómo que no? Estuvo en la isla Nubla. Esta es la isla Sona. La zona B. Que nadie mueva ningún músculo. El pobre animal de costa comiendo. No, no iba a ser. No, no iba a ser. ¡Van! No, no iba a ser. ¿Es el mejor emis? No, eso yo porque no te has oído. Ya me he encargado el testillo. ¡Madre mía! ¿Cómo me gusta romper eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a romper el dolor. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Sabes qué problemas míos hay? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Cómo nos distraemos? ¡Un momento! ¡Oxidamos! ¡Vale! ¡No se puede bajar! ¡No se puede bajar! ¡Nos vemos! ¡isesti! ¡Vamos! ¡Qué bajo mi una mujer! ¡Nos vemos! ¡Vale! ¡No en la vacuna existen! ¡Inc labia! Es un acertín con mejor sight. O no se puede bajar para esto. ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.